Hoy en Draw My Life, Bob Lazar y el Área 51. ¿Imaginas que 20 años de tu vida hubieran sido borrados del calendario? Todo lo que has hecho en ese tiempo no ha existido, puesto que no hay constancia de ello. Tu identidad se ha perdido. Esto es lo que le sucedió a Bob Lazar en 1989 tras afirmar en una entrevista haber trabajado para el gobierno de Estados Unidos en el Área 51 con naves extraterrestres. Un pequeño aviso antes de empezar. Lo que te vamos a contar aquí son los hechos que conocemos. No sabemos si son ciertos o son meras paparruchas. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que los protagonistas de esta historia son un hombre normal y corriente y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y que el escenario principal es... El Área 51. Sabiendo esto, tú puedes creer lo que quieras. ¡Vamos allá! La sección biográfica de Bob Lazar en este Draw My Life se va a quedar un poco coja. Lo único que se ha confirmado es que nació un 26 de enero de 1959 en Florida. Ya sea porque los servicios de inteligencia han borrado su pasado o porque Lazar ha mentido como un bellaco, qué ha hecho el resto de su vida no está muy claro. A ver, me explico. Lazar afirma haber estudiado física en Pierce College, Los Ángeles. Pero la universidad no tiene constancia de ello. ¡Oh, oh! La vida de Lazar salió a la luz en una entrevista que concedió en 1989 al periodista George Knapp en la cadena de televisión de Las Vegas, Class TV. Ahí contó las experiencias vividas en el Área 51, más concretamente de su trabajo en el S4 o Sector 4. Pero, ¿cómo empezó todo? Vayamos por orden para conocer el inicio de esta apasionante y extraña historia. Supuestamente, en 1988, Bob Lazar estaba trabajando en el Laboratorio Nacional de Física de los Álamos de la Universidad de California cuando en una convención conoció a un hombre que le ofreció un puesto de trabajo de investigación en un proyecto sobre ingeniería inversa. Más adelante te explicamos qué quiere decir esto. Bob mandó su currículum y en diciembre de 1988 fue contratado para dicho proyecto. En su primer día de trabajo fue citado en el aeropuerto de Las Vegas, Nevada. Allí se encontró con Dennis Mariani, su nuevo jefe. Ambos se subieron a un avión y aterrizaron en el desierto, en una zona localizada junto al Groom Lake, cerca de la montaña de Papoos. Ahora sabemos que esta es la localización del Área 51, pero en ese momento su existencia se negaba y Lazar no tenía ni idea de a dónde le habían llevado. Después se subieron a un autobús y se trasladaron alrededor de unos 15 o 20 kilómetros. Los cristales del vehículo estaban tintados, por lo que Lazar seguía sin saber la ubicación. Una vez allí, se adentraron en un edificio con una seguridad inimaginable. Lazar tuvo que responder unas rigurosas preguntas de seguridad y firmar un estricto contrato de compromiso de silencio. Es decir, si abría la boca, podía llegar a ir a la cárcel. Realmente eso habría sido mejor que lo que supuestamente sucedió después. A partir de ahí, Lazar siempre iba acompañado de un guardia de seguridad armado, incluso para ir al baño. Debía pasar numerosos controles de seguridad y las puertas se abrían con fuerza magnética. En un primer momento, Lazar se sentía fascinado. Todo aquello le parecía un nuevo mundo muy interesante. Lazar se encontraba en el S4. A continuación, se dirigieron a otra sala. El recorrido allí comenzó a ser más inquietante. Finalmente, le presentaron una carpeta con muchos documentos que debía leer para saber en qué consistía el proyecto. Bob afirma que los documentos estaban plagados de fotografías de platillos volantes y pensó que todo aquello se trataba de un experimento psicológico. Sin embargo, la segunda vez que se adentró en la zona S4, lo llevaron a un hangar donde se encontraba el objeto de la investigación. Lazar cuenta que tenía el aspecto del típico platillo volante. Aún así, al principio él pensó que se trataba de una nave construida por el ejército que estaba en fase de experimentación. De hecho, se dijo que de esta forma se explicaban todos los avistamientos de supuestos platillos volantes. Todo esto pensó hasta que... se introdujo en su interior. Entonces lo supo. Los materiales con los que estaba construida esa nave y las formas de la misma no habían sido realizadas por seres humanos. Entonces todo encajó. Las fotografías del día anterior eran reales. A lo largo de su estancia en el S4, Lazar afirma que se encontró con nueve naves espaciales, todas de aspecto distinto, que habían sido objeto de estudio durante aproximadamente 10 años. Sin embargo, su trabajo solo se centró en la investigación de una de ellas. Lazar comenzó a sentirse extraño. No poseía mucha información sobre su nave. No sabía cómo la habrían conseguido, si la habían derribado o si había caído. Aunque tal y como se afirma en la página web de Bob Lazar, en los años 70 ocurrió en el Área 51 un acontecimiento extraordinario que podría explicar la presencia de las naves. Se decía que en esta base habían estado realizando trabajos mano a mano con extraterrestres. Supuestamente, estos enseñaban sus métodos a los científicos humanos. Sin embargo, a mediados de los 70 se produjo un conflicto entre ambos grupos. Varios científicos fueron asesinados por los aliens quienes posteriormente abandonaron el lugar dejando las nueve naves. Sea como sea, Lazar comenzó su investigación. Para empezar, la nave era de color gris y no tenía aristas. De hecho, en su interior todo poseía una forma redondeada. Había tres espacios. En el inferior se encontraban los amplificadores, en sentido físico. En el del medio estaban los asientos con más amplificadores. Y desconoce lo que había en el superior porque no tuvo acceso a ello. Lo más interesante del proyecto fue la investigación del sistema de propulsión de la nave. Se centró en su carburante. Descubrió que se trataba del elemento 115. Este no existía hasta entonces. Por así decirlo, no formaba parte de la tabla periódica. Era un elemento muy pesado y Lazar contó que se sintetizaba de forma espontánea en otros sistemas estelares. Pero no en la Tierra. Para que la nave funcionara, el elemento era bombardeado en un acelerador y como consecuencia sufría una fisión espontánea que producía partículas de materia. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico, interactuaban con la materia gaseosa y se transformaban en electricidad. Esta alimentaba los amplificadores y se generaba una onda gravitacional denominada A. Por diversos procesos muy, muy complejos de explicar, gracias a algo denominado configuración Omicron, la nave comenzaba a flotar rompiendo las leyes de la gravedad. Lazar afirma que esta tecnología era asombrosa. El caso es que tras cinco meses trabajando en este proyecto, Lazar no aguantaba más la presión y un día se fue de la lengua y confirmó a su esposa y amigos la existencia del Área 51. Estos se acercaron una noche a la zona de Grum Lake y observaron atónitos las pruebas de vuelo de las naves. Tras varios días yendo a este lugar, fueron descubiertos y Bob fue despedido. En ese momento comenzó el infierno de Bob Lazar. Tras numerosas amenazas y un intento de asesinato, aceptó la entrevista con George Knapp. La primera que realizó la hizo bajo el seudónimo de Dennis. Pero el anonimato no sirvió de nada, ya que las amenazas aumentaron. Así que hizo una segunda entrevista mostrando su verdadera identidad. Los medios comenzaron a investigarle. ¿Quién era Bob Lazar? ¿A qué se había dedicado los últimos años? ¿Qué había estudiado? No encontraron nada de información. O sea que... ¿Era todo una mentira? Ahí Bob se dio cuenta de que el gobierno había borrado su pasado de un plumazo. No tenía ninguna prueba con la que sustentar su relato, a excepción de la acreditación del acceso al S4 y su nómina. El gobierno desde luego lo niega todo, como también negaban hasta el año 2013 la existencia del Área 51. Actualmente es considerado un ufólogo, aunque él lo rechaza puesto que esta denominación le ha acarreado infinidad de problemas. Lazar trabaja en su propia empresa United Nuclear Scientific Equipment and Supplies, vendiendo productos químicos. Él y su esposa han tenido algún que otro problemilla legal con esta empresa. En 2018 se publicó un documental llamado Bob Lazar, Área 51 y Flying Saucers, en el que se narra la historia de este físico sin identidad. ¿Crees que la historia de Bob Lazar es verdad o es todo una mentira? Cuéntanos en los comentarios, dale like a este vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta el próximo vídeo!